Dame otro, vámonos loco, vamos a morlarlo loco, dice lo que dice, oh oh oh, bien esto, oh oh oh, yo por haber venido el corazón, oh oh oh, yo por haber venido el corazón, Necesito todas las manos arriba, todas las manos, así salen felices en la tele. Te olvidaste de reír, te reír hasta llorar Te olvidaste de tu vida, de vivir el carnaval Y te pido de disfrutar, a que vengas a la fiesta La noche de nosotros, vamos a que amanezcan ¡Fiesta! Yo puedo defenderme, corazón Yo puedo defenderme, corazón ¡Fiesta! ¡Gracias a la gente de Canal 6! ¡Se viene el sorteo de la moto! ¡Caballo, mi amor! Alexis, ámbar, ahí está. Ahí va revolviendo bien todos los numeritos porque se viene el sorteo de la moto. Después nosotros nos quedamos tocando un ratito más, si se quieren se pueden quedar. Y si se van todos y nos vamos todos. Nos vamos todos contentos. ¿Qué va a hacer? El equipo 1, ámbar. Un ratito más vamos a hacer el 6 canarios presentes al salto. Ahí está. ¿Ya está el numerito? Ya está el numerito. Pará un poquitito. Pará un poquitito. No seas ansioso. No seas apurado. Pará un poquitito. Yo te lo doy, pará. Yo te lo doy el número pero no lo digas. Yo quiero un fuerte aplauso para la gente de Plumas Verdes por haber organizado esto. Por haber organizado esta fiesta de fin de año en agradecimiento a todos ustedes. Alex, Luciana, Ámbar, familia. Que todo el año los estuvieron acompañando con el nuevo emprendimiento de Plumas Verdes y de la heladería que se llama Cupanaca. Nunca me sale. Ahí está. El ganador de la cilera es... 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 Sí. Canario Clemente. No, no, no. Yo no soy. Yo no puedo participar. Yo no puedo participar. Bueno. Se llama Diego. Se llama Diego. Ya tenemos un dato. Y no es Maradona. No, no, no. El segundo nombre es Julián. Diego Julián. Diego Julián. Pelagalu. Diego Julián Pelagalu. Diego Julián Pelagalu. Que no llegaba. Vamos Diego. Diego Julián. Fuerte. Fuerte el aplauso para el ganador de la moto. Esa. 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 Saldo. Salsa. Mami. Llegó tu papi. Esa. Tupao. Y mami. Llegó tu papi. ¿Y qué? Vengo. Para darte el calor. Y mami. Ahí está. Llegó tu hombre. Hombre. Estoy aquí. Para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene.